El cielo resplandece a mi alrededor Alrededor de estrellos brillan las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar el cielo azul El cielo azul La cruz huye a un golpe de pronto en ti Como si un volcán hiciera una erupción Derrite un gran glacia Podrás ver de cerca un gran dragón Chala, etchala No importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré Chala, etchala Vibrante mi corazón siente emoción Para una genki dama Chala, etchala No pienses nada, solo escucha Sueños que hay en tu corazón Chala, etchala No importa lo que suceda Porque es el día de hoy No importa lo que suceda siempre 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 No importa lo que suceda siempre